Una muy buena reunión con voluntad, eso es muy importante, sentar bases de voluntad para buscar mecanismos que garanticen un tema tan delicado como es la seguridad en todo el país, no solamente Acapulco, lo quiero decir así, pero creo que es muy importante que sentemos una mesa de diálogo, de búsqueda de acuerdos, de consensos. Se acordó hacer una reunión posterior para revisar todo lo que tiene que ver con la prevención social del delito, la prevención social de las causas que generan la violencia y delincuencia que es la parte fundamental que le corresponde a los alcaldes. Gracias. 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 Gracias.